Me dirijo a todas y todos los interesados que estén o hayan acabado el bachillerato, a los que se replantean empezar a estudiar de nuevo o a los que incluso una carrera les ha sabido poco y quieren un reto nuevo. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona os abre las puertas para dar un primer paso en esta carrera dinámica, compleja y multidisciplinar. No se trata de memorizar códigos, artículos, jurisprudencia. Se trata de pensar, reflexionar, dar lugar a una nueva configuración mental que os permita enfrentar todo tipo de problemas de forma dinámica y eficiente. De entender el sistema que nos rodea y mejorarlo con los instrumentos que vamos ganando a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, animo a toda persona a tomar este reto, expresar su potencial y a hacer de sus propias ilusiones un objetivo por el que luchar el resto de su vida. Los titulados en derecho están capacitados para el ejercicio de la abogacía, civil, penal, administrativa, laboral, tributaria, por cuenta propia o por cuenta ajena, en asesorías o en empresas. Los estudios de derecho dan acceso a posiciones en diversos campos, cuerpos superiores de la administración pública, judicatura, fiscalía, secretarías judiciales, inspección de hacienda o de trabajo, notarías, registradores de la propiedad o mercantiles y carrera diplomática. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de nuestra facultad? Destaca el alto nivel de investigación de su profesorado, que revierte en transferencia de conocimientos a los estudios de derecho. Hacemos una apuesta por la internacionalización, que se traduce en un importante número de estudiantes que marchan fuera en diferentes programas de intercambio, así como en estudiantes extranjeros que llegan a nuestra facultad. Hay también un buen número de asignaturas impartidas en inglés. También se ofrece hacer prácticas al final del grado, con una bolsa de despachos de abogados, juzgados y empresas. Con todas las ventajas de estar en un campus, que facilita la interdisciplinariedad y nos ha permitido la creación de dobles grados como derecho más droit y derecho y otras titulaciones. Desde mi experiencia, os animo a estudiar derecho en la autónoma. Estaréis estudiando en una de las mejores universidades del Estado. Aquí encontraréis personal docente de gran nivel, muy profesional y comprometido con los alumnos. La ubicación de la facultad en plena naturaleza y rodeada de servicios y de otras facultades hacen que la inmersión en el mundo universitario se disfrute de una manera muy intensa. En mi caso, como estudiante desplazada desde los Pirineos, querría destacar las múltiples posibilidades de alojamiento que encontré, tanto en el campus como en las poblaciones cercanas, y la posibilidad de llegar fácilmente a la facultad con renfe, ferrocarriles, bus o transporte privado. Recuerdo el paso por la facultad de Derecho como una gran experiencia. Escogí Derecho por impulso, sin tener ningún tipo de vocación y acabé la carrera siendo una apasionada del Derecho, pasión que me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!